Y bueno, como ya vieron en el título del video, vamos a hablar sobre los Sheeps de Piggy. Y vamos a tocar temas bastante sensibles que pueden no ser actos para todo público, así que se recomienda a discreción. Gracias. Bueno, los Sheeps de Piggy. Los Sheeps de Piggy es una de las causas más grandes de toxicidad en el fandom. Debido a que muchos de estos Sheeps pueden que sean inadecuados, algunos pueden que sean muy raros. Sin embargo, acá voy a dar mi opinión acerca de los Sheeps de Piggy. Ya tengo una lista de todos los Sheeps que existen, bueno los más famosos, pero existen muchísimos más. Para saber realmente si esto es algo bueno o algo malo, tenemos que definir primero la palabra Sheep. ¿Qué es un Sheep? Es un barco. Nah, mentiras. Bueno, también. Un Sheep viene de la palabra Relación Sheep, que en español significa relación. Este término es muy usado dentro de los fandoms para determinar y unir a dos personajes o más de una serie, de una película, etcétera, etcétera. Más que todo esto se usa en personajes de ficción y existen muchos tipos de Sheeps dentro de los Sheeps. Así que vamos a ver cuáles son. Primero tenemos los Sheeps heterosexuales y homosexuales. Que pues sabemos que los heterosexuales pues básicamente shippean a dos personas que son de géneros diferentes, un hombre y una mujer. Esto es obvio. Y los Sheeps homosexuales que pues sabemos que son los que son de sexos iguales, un hombre y un hombre, una mujer y una mujer. Y bueno, también tenemos los Sheeps no convencionales. Los Sheeps no convencionales básicamente son Sheeps que tienen entre medio alguna ley o algo que puede llegar a ser inadecuado. Entre esto tenemos el tabú. Los tabúes o el tabú son relaciones que están mal vistas ante alguna sociedad, ante alguna religión, ante alguna cultura, etcétera. Hay muchas cosas que en la vida pueden llegar a ser un tabú. Por ejemplo, la homosexualidad anteriormente era un tabú. Pero como muchas de esas cosas han cambiado, la homosexualidad ya no es tanto como un tabú. Pero hay muchas cosas que lo siguen siendo. Entre paréntesis la P. Dofilia. Algunos de los Sheeps que existen pues llegan a shippear a mayores con menores de edad. Y a esto se le considera un tabú. Y luego tenemos los Sheeps incesto. Un incesto es básicamente tener relaciones con mismos miembros de nuestra familia. Ya sean primos, sobrinos, hijos, etcétera. Como por ejemplo a las personas que shippean a su hermanita con George. Esa gente está loca. Esto era muy común en la antigua historia dentro de los reinados, etcétera, etcétera. O sea, ¿sabían que Albert Einstein se casó con su prima? Esto también se conoce como endogamia, pero es muy largo la verdad. Pero esto también fue considerado como un tabú. ¿Y por qué? Bueno, la principal razón por la que un incesto es un tabú es debido a los factores de la genética. Tener hijos con los mismos miembros de una familia puede causar una sobrecarga genética, haciendo que salgan de formaciones, que haya falta de variedad genética. Y esta es la razón por la que esto es un tabú. Y ustedes me preguntarán, ¡Marchis, pero qué tiene que ver todo eso con Piggy! Pues verán, como sabemos, los animales de diferentes especies no se pueden reproducir por obvias razones que ya sabemos. Sin embargo, sabemos que los animales de especies iguales sí se pueden reproducir entre ellos. Pero también acá hay una contraparte genética, y es que a pesar de que los animales pueden ser de su misma especie, se recomienda que tampoco tengan relaciones con los miembros de su misma familia, ya que le puede pasar lo mismo que los humanos. Sé que les acabo de pegar tremenda enredada, pero para resumir, ni los humanos ni los animales podemos tener descendencia con los mismos miembros de nuestra familia por cuestiones genéticas. Oye, oye, despacio cerebrito. Y bueno, pues los animales de especies diferentes no pueden tener hijos, a menos que sean híbridos. Los animales híbridos son aquellos que tienen cualidades similares y que pueden llegar a tener alguna descendencia, ya sea entre una cabra y una oveja, o un lobo y un perro. Sin embargo, a pesar de que estos animales pueden llegar a tener hijos, su descendencia no podría tener más hijos. Hay muchos ejemplos de hibridación en los animales, pero la hibridación también se da con alteraciones genéticas entre ciertas especies o ciertos animales. O sea, ¿sabían que hay un estudio que hizo una fusión entre un cerdo y un humano y se creó un embrión que sobrevivió durante unas ciertas semanas? ¡Qué raro! Esperen, ¿eso significa que yo puedo shippear a Piggy con play? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Quita eso de ahí! ¡Quítalo! A pesar de que estos estudios se pueden hacer, es muy poco probable que suceda dentro de la vida real. Así que, ya teniendo todos estos conceptos claros, en donde sabemos que un tabú es todo lo que acabo de mencionar que tiene que ver con el incesto, con la endogamia... ¿Está realmente correcto shippear a personajes de diferentes especies? Bueno, pues como comenté, hay muchos factores que impiden dentro de la genética y de la cultura que esto suceda, pero estamos hablando de personajes de ficción Bueno, y como una vez me dijo mi mamá... ¡Son caricaturas, mijo! ¡No andes chingando! Los chips existen en cualquier lado, en cualquier película, en cualquier serie, pero en Piggy esto es inevitable, considerando que estamos hablando de Piggy, un juego en donde la mayoría de personajes son animales, a diferencia de nosotros, que somos humanos, y de Mr. P, que es una... ...papa. Yo, personalmente, en lo personalmente personal de mi persona, o sea, yo, sí estoy de acuerdo con los chips de Piggy. Con cualquiera, no importa cuál sea, existen diferentes cantidades de chips y hay muchas personas que les gustan, sin embargo, con lo que no estoy de acuerdo es que esto se llegue al punto de sexualizar. Ahí es cuando se arruina todo y terminas con tremendo trastorno psicológico cuando entras a Pinterest. Pancake. Pero estas cosas suceden gracias a la Rule 34. La Rule 34 tiene como ley específica que todo lo que existe en este mundo se puede juntar con todo. Literalmente. Oye, oye, mira la tipa sexy que viene ahí. ¿Quién? La de ahí. Esa es mi prima. Y la que viene ahí le daría. ¡Esa es mi papá! ¿Y esa? ¡Esa es un perro! No, 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 no. A esa que viene ahí sí le doy. ¡Esa es un árbol! Igual le doy. Esa gente es muy rara, la verdad. Bueno, ahora voy a explicar diferentes tipos de chips. Estoy de acuerdo con los chips de Piggy y depende de qué tan canónicos sean. Por ejemplo, el Sissy por Pony, el Willow por Tigri, el Mimi por Giraffe o también el Mimi por Kona. Pues la verdad a mí no me interesa, me da igual. Hay chips que existen y no les doy importancia. Los homosexuales como Fotsy por Clowny o Doggy por Fotsy. Hay una combinación ahí rara. La verdad es que no me gustan pero igual no les pongo mucha importancia. Hay chips que simplemente no tengo comentarios. Sin comentarios. Sin comentarios. Sin comentarios. ¿Qué? También están esos chips que son personajes que no se conocen como el Booney por Doggy. Que no soy muy fan del chip pero igual no lo critico. La verdad es que hay tantos chips que en Piggy que sería imposible nombrarlos todos. Incluso hay chips que son tan raros que uno se queda como el chip de Tío por Spidela. ¿Eso existe? Algunos de estos chips sé que incluso dan cringe, la verdad. Y el fandom puede estar en contra de esto pero en este caso tenemos cuatro tipos de casos hipotéticos en los que todos están raros. El primer caso. ¿Qué haces? No, nada. Estoy viendo el chip de Sisi Por Pony y amo el chip de Sisi Por Pony. ¿Te gusta el chip de Sisi Por Pony? Sí, me gusta. ¿Pero cómo se va a gustar el chip de Sisi Por Pony si son dos especies diferentes? Además esos personajes ni siquiera son compatibles. Y además es el chip de Cringy. ¿Pero cómo te gusta el chip? También está el segundo caso que es el que le gustan los chips criticando al que no le gustan. Estoy mirando aquí el chip de Sisi Por Pony y es muy bonito. Sí, la verdad es que a mí no me gustan los chips. ¿No te gustan los chips? ¿Pero cómo no te van a gustar los chips? Si los chips es lo mejor que existe en este mundo. ¿Compartir? No se aman, no sé quiénes, no se adoran. Es lo mejor que existe en este mundo. ¿Cómo es que no te gusta? También está el chip hipotético que es cuando se pelean por los chips. A mí me gustan mucho los chips, en especial el Sisi Por Pony y el Willow Por Tigre. A mí no me gusta casi el Sisi Por Pony. Prefiero más el Willow Por Pony. ¿El Willow Por Pony? Sí, el Willow Por Pony. ¿Pero cómo te va a gustar el Willow Por Pony si los personajes se odian? Willow y Tigre también se odian. Sí, pero es diferente. Además, ellos se disculparon en el último capítulo. Bueno, pero yo los veo juntos y ya está. Ellos hacen buena pareja. No, no hacen buena pareja. Sí hacen buena pareja porque Willow tiene a Pony. No, sí se tiene a Pony y Willow tiene a Tigre. No, Willow tiene a Pony. ¿Cómo que Willow tiene a Pony? Willow tiene a Pony. Entonces, ¿Tigre con quién se queda? ¿Con Kitty? Sí. ¡No! Kitty se queda con... con Kito. ¿Quién es Kito? ¡No sé! Pero no es posible que Willow se quede con Pony cuando ellos no se llevan bien. Bueno, me gusta el Willow Por Pony porque me parece que es una pareja mejor que el Sisi Por Pony porque la verdad las parejas son amigos de ver pareja. Bueno, y también tenemos el cuazo número 4 que creo que sería como el más normal de todos los casos. Me gusta el Sisi Por Pony. ¿Te gustan los Ships? Sí. Bueno, en lo personal a mí no me gustan los Ships. Se me hacen muy raros, pero sin embargo respeto mucho tu opinión. Y así viven todos felices y todos contentos. La mayoría de guerras y peleas que suceden dentro de los fandoms, más que todo dentro del fandom de Piggy, son los Ships. Y sé que hay muchos Ships que pueden llegar a ser raros, que pueden llegar a ser imposibles, pero pienso que no hay que ponerle mucha atención a esto. Que exista un Ship no significa que realmente se vaya a cumplir. Además que estamos hablando de personajes de ficción. Bueno, ustedes me preguntarán, bueno, esos son los Ships normales que hay de los Ships que Shipean con mayores con menores de edad. Bueno, acá yo encontré una pequeña solución. Las personas que Shipean a Penny con mayores de edad, pienso que cuando se hacen ese tipo de dibujos debería aclararse que Penny es mayor. Por ejemplo, si quiero hacer el Ship de Penny por Doggy, sabemos que ese es un Ship muy feo. Sin embargo, la persona que hace el Ship puede aclarar que Penny es mayor de edad en el dibujo. Aquí, Penny es mayor de edad para que si no se considerara como pedofilia. Sin embargo, también se podría hacer a la inversa, hacer que Penny y que Doggy sean niños. Además, tenemos que recordar que este Ship existe desde antes de que saliera Piggy, ya que sabemos que Piggy está inspirado en Peppa Pig y Peppa Pig también tiene sus propios Ships súper raros. Sin embargo, esta es la cuestión. Espero que no les haya pegado mucha enredada, espero que me hayan entendido. Esta es mi opinión de los Ships de Piggy y cuéntame tú qué piensas de los Ships de Piggy abajo en los comentarios. Espero que podamos llevarnos bien y recuerden, si ven un Ship raro, no le pongan cuidado, tratemos de llevarnos bien. Somos un fandom muy bonito y bueno, este fue el video de hoy. No olviden suscribirse, es gratis, denle like al video y si tienen alguna idea o quieren que haga otro video, díganme en la caja de comentarios. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.